Hola, soy Manoli, bienvenidos a nuestro Conomarket Paso, corto, mirada, larga. Gracias Rubén por el nombre. Bien, yo lo que voy a compartir con vosotros es una serie de vídeos que he grabado a mis alumnos usando diferentes apps. El objetivo era que lo vieran sus profesores, que vieran qué es lo que podían hacer. Y bueno, son unos 200 vídeos que podéis ver en un blog donde están recogidos, abajo tenéis la dirección. Y bueno, son apps, apps y apps diferentes, así como las usan. A ver si siempre me puedo prepararos algún tutorial, pero no por mí, sino a ver si consigo que ellos participen en la elaboración de alguno. Bueno, trabajo en atención a la diversidad, que no lo he dicho, con alumnos desde infantil hasta segundo de la ESO. Y bueno, es lo que os puedo ofrecer de momento. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos. Chao.